Libre expresión es gracias a Universidad Francisco Gaviria, tecnología, innovación y calidad. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, libre y accesorio de entrevista a través de la TV Antena Televisión. Gracias por tener nos invitamos a través de la web www.antenatelevisión.com y también en los diferentes canales de las diferentes compañías de cable, de Canal 74, Enlace Visión, Cerme Cable y Astro Visión, y también Canal 15, Intercable y Existe Peque. Gracias por continuar con mi expresión. Y seguimos conversando con partes de la Dirección Municipal, de Elegio MLN, y el Comando de la Campaña, también gente de la Juventud y de la Secretaría de Organización. Históricamente, lo decíamos en un principio, que Enlace Peque no había estado en esta posición que está ahora, con referencia a lo que es la elección, en la mayoría de votos. Ahora, la gracia siempre es que para el alcalde y diputado la gente lo piensa diferente, para el presidente también el voto es pensado de una forma, podríamos decir, diferente. Ahora, si nos vamos a centros de votación, y que también esto es algo inédito para Cortepeque, que para muchos municipios, el punto residencial, ya permite ver específicamente en qué zonas la gente está votando, qué índice de votantes puede tener un partido o el otro, y esto va a funcionar también de las beneficios que se han recibido por parte del gobierno. Ahora, solo para intonar un detalle, lo que es el Centro Municipal Capitán General de Aras de Vargas, esto es la zona urbana, la zona de la contravotación. Bueno, ahí es bastante, podríamos decir, porque estamos hablando de 1.645 votos versus 1.133, una diferencia de más de 500 votos en la ciudad. ¿A qué se debe ese fenómeno propiamente en la ciudad? Quizás ahí en Cortepeque hemos tenido esa duda, ¿verdad? Creo que realmente nos vino a resolver muchos problemas el voto residencial, en el sentido de que, si o no le guste o no le guste a los demás partidos políticos, el FMLN es el único partido organizado a nivel nacional. Nosotros tenemos estructuras en todos los centros de votación, en todos los sectores electorales, los cuales nos han permitido desarrollar de mejor manera el trabajo del cuerpo electoral y la defensa del voto. En Cortepeque nosotros teníamos un fenómeno, teníamos esa duda, ¿verdad? Que si realmente la gente del castro urbano nos apoyaba, o realmente era la gente de afuera, de la zona rural. Recordemos que Cortepeque es como una telaraña, hay un montón de cantones y unos caserillos que están súper retirados del municipio, pero que hay mucha población. Entonces, creo que este voto residencial nos permite determinar claramente qué sectores estamos un poco flacos, qué sectores hemos avanzado y cuáles son los que estamos con más fuerza. En Cortepeque, pues tenemos, hubo un promedio de 15, son 14 juntas resultoras de voto. En las 14 ganamos, en las 14 hubo triunfo por parte del FMLN. Significa de que la respuesta estaba ahí, pues de que el municipio, la parte del castro urbano realmente es un apoyo rotundo al FMLN en Cortepeque. Claro, todavía faltó parte de la población que no se hizo presente a ejercer el sufragio, pero ahí estamos bastante fuertes, la gente respondió con el voto el día de las elecciones. En muchas ocasiones nos habían manifestado diferentes sectores de la población de que no están de acuerdo con cómo se desarrolla actualmente la función municipal. Porque realmente no se ven cambios, no se ven proyectos, no se genera nada de incentivo a la población y que no queda más que seguir una vida normal, en la cual Cortepeque, quiero decirles que también nos hace falta muchos aspectos. No hay economía, no hay comercio, no hay el mercadito que tenemos. Si ustedes tienen la oportunidad de verlo, saben que la gente vende afuera porque es un local definitivamente en condiciones inhumanas para ejercer el comercio. Entonces son cosas que en alguna medida la población también percibe y que es ahí donde ellos deciden dar el voto hacia nosotros. Y es algo bien importante. Usted mencionaba también que los fenómenos cambian cuando es un voto para presidente, para diputado y para alcalde. Nosotros históricamente siempre habíamos tenido menor votación para las presidenciales. Casi siempre por las municipales tenemos una tendencia a subir. En este caso pues esperamos que la tendencia siga. Y si vamos en ese camino creo que vamos por un buen rumbo. La organización que se tiene es bastante buena. Falta la segunda vuelta. Esperamos que la población responda nuevamente con el voto. Que no se quede en casa. Que acude siempre a las urnas. Y saber de que el triunfo que se ha dado en Coatepeque es porque se ha sumado cada voto que se ha generado en los diferentes sectores y que nos ha permitido quizás en la parte más grande del sector electoral sacar un triunfo rotundo como lo es en Coatepeque. Bueno, otro lugar que se hacen por votación en el centro escolar que sería Las Mercedes, Cantón y Zacataya. Ahí estamos hablando que casi se duplica la ventaja. Estamos hablando de 816 votos para el FMLN versus 432 para ARENA. Este es el centro de votación donde hay más marcada diferencia. Y el siguiente, el centro escolar de Salvador Mendieta, que son todas también aledañas, pero son naturales y funcionales. También hay más marcada ventaja por alrededor de 92 puntos. De ahí el resto se los ha ganado ARENA. Pero el análisis de nuestros votos para dejar que se entiendan los que se han perdido como centro de votación. Las Mercedes, Zacataya y Centro de Salvador Mendieta, ¿también se han ganado? Se ha ganado. Se ha ganado. Son los tres sectores en los cuales nos hemos visto más fuertes. En Coatepeque, como les digo, se ganaron las 14 juntas de sectoras de votos. En Las Mercedes también estamos hablando de que son 6 juntas de sectoras de votos, en las cuales se ha casi duplicado. Se ha duplicado la cantidad de votos y que es importante quizás destacar en este caso que Las Mercedes, el cantón de Zacatal, siempre había sido un bastión arenero. Allí siempre había costado incluso entrar a hacer un trabajo como partido político. Pero que en la actualidad realmente tenemos ese apoyo, ¿verdad? Tenemos mucha gente que antes era referente del partido de derecha, que ahora nos está favoreciendo. Y eso también es importante, tener esa visión que a partir del año, quizás fue el año pasado, a finales, cuando empezamos a trabajar en los sectores, sectores que ni siquiera teníamos entradas como FMLN en Coatepeque y que nos ha permitido irnos fortaleciendo acá distante. Creo que también hay otros factores que han influido, como por ejemplo en la parte de Las Lupitas, ¿verdad? Que es una zona que está colindante con Ciudad Arce, la cual también toda la gente anteriormente era simpatizante del partido de arena y que hoy toda esa gente es roja, ¿verdad? Nos ha permitido ganar ese voto a través de proyectos. Allí hubo introducción de agua potable, lo cual pues la gente en agradecimiento al esfuerzo que se hizo como FMLN en Coatepeque en coordinación con Ciudad Arce, que también nos han colaborado, hay que agradecerle eso también, nos ha permitido acercarnos a la población y pues ahí se han inaugurado los proyectos de agua, cosa que es una lucha que se ha tenido durante tantos años y que incluso antes de buscarnos a nosotros, acudieron al señor alcalde, les dijo que no había fondos y que no les podía hacer el proyecto. A raíz de eso ellos nos buscan y gracias a ellos las cosas se han dado bien. En diciembre del 2012 se inauguró el agua en Las Lupitas y eso también ha llevado a hacer otro tipo de proyectos. En Las Mercedes también ya va a ser la inauguración del agua potable y en el Zacatal también hay un proyecto similar. ¿Pero esto lo trabajan ustedes sin ser parte, o sea, sin ser alcalde? Sin ser gobierno municipal. ¿La coordinación es directa con la alcaldía de Arce, de Merida y Amor? Realmente es una coordinación con ellos porque ellos están en el gobierno y ellos también en vista de que son zonas colindantes, en vista de las condiciones en las que vive esa gente, nos dan la ayuda. Obviamente nosotros también hacemos nuestro trabajo. Nosotros en Coatepeque hacemos una coordinación directa, vemos dónde están las necesidades primarias y ver qué se puede hacer con la municipalidad. Ahora, entrando en detalle también, buscando la explicación del fenómeno político que de verdad gente se tiene mucho que ver con la mente de la gente y cómo se puede sentir actualmente o en el momento de morar, el efecto Unidad le restó muy posiblemente al Partido Arena. Es decir, los niveles del partido o del movimiento Unidad son considerables. ¿Pero será solo esto o está cambiando, me parece? ¿O es que por el hecho de estar Unidad fue que se logró eso? Pues fíjate que yo pienso que Unidad se dejó ir con una campaña desde muy atrás con el señor Sácaro. Entonces hay mucha gente que está contenta con el expresidente Sácaro en su periodo y fue la gente que lo apoyó en esta elección. Entonces, pero eso no quiere decir que ellos, porque ya el señor Sácaro ya no va participando, no quiere decir que ya no van a votar. Los señores, creo que va a haber una repartición de votos, tanto que la gente que es de derecha, que no le gusta votar por la izquierda, pues va a votar por la izquierda o no va a votar. Pero sí tenemos claro de que son votos que incluso en esta elección hubieron votos de Unidad, de gente de Unidad que trabajó en Unidad para el Partido Unido. Entonces, estaremos hablando que el fenómeno es bastante ánimo, función, que si bien es cierto, se ganó por un margen, habría que ver cómo evolucionó en esta nueva elección, en esta segunda ronda, viendo esos aspectos. Unidad no participa y hay un margen de 200 votos, casi por ciento de votación, un poco menos de algunos. ¿Qué podría marcar diferencias hacia un lado o otro? Y esto es a nivel nacional, pero en el caso específico del Partido Unido, ¿Hace dónde va a correr este voto? Pues la lucha se va a hacer porque ese voto llegue hacia nosotros. Recordemos que realmente son a nivel de todo el municipio, son un promedio de más de 2.000 votos, 2.256 votos para ser exactos, que son de Partido Unidad. Claro, hay gente también que ha participado en las elecciones y que tenía también una esperanza en ver un cambio también a nivel nacional. Pero nosotros estamos trabajando porque esta cantidad de votos se vaya por el lado izquierdo, se vaya para la izquierda. Obviamente nosotros automáticamente sabemos que hay un porcentaje para ambos partidos políticos y nosotros lo que tenemos que buscar es sacar un promedio de quizás de estos 2.256, un promedio de 1.500 votos para hacia nosotros. Con eso nosotros nos fortalecemos en Guatepeque y esto permitiría aumentar mucho más el caudal de votos y posiblemente llegar cerca de los 7.000 votos, que sería también histórico para nosotros. Recordemos que el Partido Arena en Guatepeque tiene muchos problemas, primero porque no tiene organización, segundo porque toda la gente la ha trasladado del municipio a los sectores de votación, porque no hay confianza en la gente de afuera, a pesar de que tiene el gobierno municipal, tiene muchos recursos, tienen gente de los sectores que están incluidas en la parte de la planilla de gobierno municipal, pero a pesar de eso tienen esas dificultades. Entonces es un punto a nuestro favor y hay mucha gente también de que se nos está acercando ya, hay gente ya del partido que participó, incluso en el cuerpo electoral del Partido Unidad, que ahora está llegando a nuestro local y nos manifiestan que quieren ayudarnos en algo, que quieren participar, que quieren ser artífices de este triunfo que viene para la segunda vuelta. Esperamos que así sea, nosotros vamos a seguir trabajando, nos queda un promedio de un mes para el día de las elecciones y esto es importante para nosotros en Guatepeque porque es una antesala, es una antesala a las elecciones del 2015, que también es otro propósito que tenemos grande en Guatepeque, queremos ganar esta segunda vuelta y a la vez queremos prepararnos para ganar las elecciones municipales en el 2015. Bueno, vamos a hacer un nuevo corte comercial, tenemos más temas, más preguntas, vamos a analizar también los centros de votación donde se ha perdido como partido de CUMBDN a nivel de municipio de Guatepeque. Hacemos pausa y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!